Hola, soy Sergio Antivero, precandidato a intendente de Guaymallén por el Frente Elejí. Nuestra lista es la 502e y se llama unidad. Soy contador público además y trabajo en forma privada en el departamento de Guaymallén. Soy además presidente del Unión Club. Nuestro club es un club de hobby sobre césped y de rugby, además de otras disciplinas de carácter social. Trabajo en el departamento y formo parte del grupo Bandera de los Andes, el cual participamos de esta lista que apuesta a devolverle a nuestro departamento un gobierno peronista. Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Celia Bogadro, soy mamá de Isa, de cuatro años. Soy militante política, defensora del agua de Mendoza y militante feminista. Soy la presidenta del instrumento electoral por la unidad popular, que es un partido que trabaja a nivel nacional y a nivel provincial y también en el departamento. Soy una vecina más de Guaymallén, que viene hace muchos años como parte de un grupo de vecinos y de vecinas pensando en la necesidad de que tengamos protagonismo en las elecciones, que nuestra voz se haga escuchar y ocupemos lugares institucionales porque estamos convencidos y convencidas de que es importante y necesario que los vecinos y las vecinas formemos parte de la política. Y formar parte de la política también tiene que ver con formar parte de la política electoral. Así que damos esta batalla con un grupo de compañeros y de compañeras de distintos sectores, tanto del peronismo como de otras miradas e ideas para construir una lista que nos represente a todos los vecinos y a las vecinas, para que podamos caminar cada uno de los territorios y escuchar las demandas y las necesidades de los vecinos y de las vecinas y para que tengamos una representación real en el Consejo Deliberante. Para nosotros y para nosotras contar con el apoyo de los vecinos y de las vecinas de Guaymallén es pensar que la política puede ser un instrumento de transformación y con un grupo de compañeros y de compañeras a pensar en la construcción de una lista que nos exprese a las mamás, por eso me presento como mamá, que nos exprese a las vecinas y a los vecinos de Guaymallén, que hemos sido toda la vida nacidos y criados en Guaymallén, que nos represente a los que luchamos por el agua, que nos represente a quienes defendemos el árbol, los arbolados públicos que Marcelino Iglesias ha dedicado a destruir y a deforestar, que represente a quienes defendemos nuestro cordón verde, que represente a quienes entendemos que tenemos derecho al ocio, que tenemos derecho a la cultura, que tenemos derecho a una educación de calidad inclusiva y para todos, para todas y para todos, que un departamento que esté abierto, una municipalidad y un municipio que pueda recibir a cada uno y a cada una de ustedes, solucionar el problema y garantizar que su vida va a ser mejor, porque nosotros entendemos que en Guaymallén se puede vivir bien y vivir bien es vivir con salud, con educación, con seguridad, con alegría, con cultura, con deporte y con participación comunitaria. Entendemos que las propuestas o las soluciones tienen que partir de lo que los vecinos y las vecinas consideran hoy día sus problemas. A partir de ahí, creemos que el municipio, lejos de ser un estanco aislado de la sociedad y que desde un cuarto o quinto piso pueda estar visualizando cuáles son las soluciones, tiene que meterse a los barrios, tiene que caminar y tiene que construir con ese grupo de vecinos y vecinas, que es lo mejor para cada uno de los lugares hoy día que están tan golpeados en nuestro municipio. A partir de ahí, entendemos también que hay una dificultad muy grande en función de cómo está estructurado el presupuesto de nuestro municipio y cómo deja afuera a sus empleados y a sus empleadas municipales en la realidad que les toca hoy día vivir. La realidad no las marca, lamentablemente o no, el bolsillo. Y nosotros vemos que hay una desconexión muy importante entre lo que cuesta vivir, en lo que cuesta sostener una familia, en lo que cuesta llevar adelante cada uno de los proyectos y los sueños familiares, sobre todo los de nuestros hijos, que es lo que más nos preocupa en relación a estos bolsillos, a estos ingresos, a estos salarios que tienen los empleados y las empleadas de nuestro municipio. Esa sería una de las primeras medidas que nosotros rápidamente nos sentaríamos a discutir, nos sentaríamos no solamente desde nuestro espacio político que pretendemos conducir a partir del 11 de junio, sino también con aquellos que van a ser la oposición. Creemos que hay ciertos puntos que tienen que ver con lo que son llamadas las políticas de Estado y para eso tenemos que poner a la política como uno de los puntos principales en la agenda.